Sagitario Nos estamos concentrados Mi querido Sagitario Tío Déjenme limpiar La lectura que tiene Ok Mi querido Sagitario Veremos que letra te tiene nadie La La carta española Te tiene Y la carta mexicana Te tiene el cantarito Vamos a ver Cuando encuentres esa persona Mi querido Sagitario Esa persona Que en su nombre o en su apellido Lleve la letra A Cuando encuentres esa persona Mi querido Sagitario Le vas a demostrar Que tú le sabes pelear a la vida Con todo En las buenas y en las malas Y que es una excelente compañía Y así de ese modo Con esa persona Con esa A Y tú peleando Y tú sabiéndole pelear a la vida Y demostrándole que le sabes pelear En las buenas y en las malas De ese modo tendrá El cántaro de la felicidad Y Será para cien Pero mi querido Sagitario No lo olvides No eches en rato En rato Sacorroto Los consejos De la madame Padlucio Ok